Música Amigos de Agroinforme, qué placer reencontrarnos en esta jornada De lunes 21 de agosto Estamos a un mes de que comience la primavera Bueno, hemos tenido algunos días bastante cálidos, por cierto Con temperaturas de primavera Y el agüita que cayó en los últimos días Realmente le ha hecho muy bien al sector agropecuario Vamos a estar hablando en algunos minutos con el ingeniero Alberto Cruces Justamente para hablar del clima Sobre el sector lanero con el consignatario de lanas Ricardo Stewart, director de Romual y Compañía Y con Alejandro Zambrano también vamos a hablar Del momento del sector ganadero Luego del remate del consorcio de Plaza Rural Que se realizó a fin de la semana pasada Desde el Hotel Cotás Todo esto en agenda en los próximos 30 minutos Aquí en Agroinforme Metalear de Cobas Que resumen En el yeito de la gente Y en el modo de prosear En el mate que se brinda No se la oye pero está Y allá en lo de Elpirio Núñez Bien cerquita lo elirí Con acordeón, guitarra En un baile amanecí Y sucedió una mañana Que mi paloma encillé Y me la traje conmigo Y no la fui a devolver Y no la fui a devolver Y no la fui a devolver Sumate a la mayoría con Zambrano Zambrano Tu mejor opción agropecuaria ¡Lindo! Vamos a comenzar a desarrollar la información agropecuaria En esta mañana de lunes Vamos a convocar al ingeniero Alberto Cruces Para hacer un análisis del mercado agrícola Luego de estas precipitaciones caídas Justamente en los últimos días Que cambia la fotografía Y el ánimo de los productores Bueno estamos en este momento Con las siembras de los cultivos de invierno Que se vienen instalando bastante bien Ha habido que hacer algunas aplicaciones de fungicida Habida cuenta de humedad muy elevada Y temperaturas también Por encima de lo que es normal para la época Pero en general los cultivos están Con desarrollos razonablemente buenos Lo cual nos da bastante optimismo Con respecto al potencial productivo Que esperemos se logre sobre fin de año Y ya trabajando con lo que es los cultivos de verano Arrancando ya con las actividades Para preparar las áreas de las siembras De los cultivos de verano Entendemos que va a haber un área de siembra de maíz De primera mayor a la que se hizo en años anteriores Esperemos que esto se pueda hacer sin problemas Creo que un poco los productores están Mirando los pronósticos de lluvias Que aparentemente vamos a tener Mejores o bastante mejores De los que tuvimos en las primaveras anteriores Lo cual nos permite pensar En lograr potenciales de producción Bastante mejores en los cultivos de maíz Y por otra parte se está arrancando ya Con lo que es los cultivos de soja Que también estimamos que va a ser un área importante Por un lado porque los números En general Son interesantes Más allá de los avatares Y las movilizaciones del mercado Que está con una volatilidad enorme Y por otra parte Porque hay la necesidad De cambiar un poco la pisada De lo que nos pasó En los cultivos de verano del año pasado Que realmente Desde el punto de vista económico y financiero De las empresas Dejó un agujero no menor ¿Qué pasa con el tema de los precios? Precios de insumos Estamos con valores sensiblemente más bajos De los que tuvimos en zafras anteriores Si bien en estos últimos días Ha habido un punto de inflexión Han ocurrido algunas cosas A nivel de los mercados internacionales Que han hecho que Bueno, que cosas que venían Con precios a la baja De agroquímicos y de fertilizantes Empezaron a cambiar un poco la pisada Bueno, y eso En general la gente no estaba tomando posiciones Y bueno Cuando empiezan a verse Estos cambios Y el aumento de precios La gente se empieza a mover Y eso además genera Una presión sobre la demanda Con lo cual también genera Algunas correcciones A la suba En los valores De todas formas Son valores que están Bastante más bajos De los que tuvimos En las zafras anteriores Y bueno A ver Hay una peculiaridad Este año Que creo que Que los que vivimos en Uruguay Y los que viven en las ciudades Nos hemos puesto En la misma sintonía Lamentablemente Lo que ha pasado En el área metropolitana Que ha generado Esta situación Con el abastecimiento de agua Es un poco Lo que pasa Año tras año En lo que es La producción del Uruguay Que es una producción A cielo abierto Donde está Más allá de las decisiones Que los productores Vayan tomando Y con todos los conocimientos De la investigación Que el Uruguay Por suerte tiene Que es muy buena Pero que está Expensas de lo que suceda Y venga de arriba Entonces hay una parte importante Que está explicada por eso Y este año en particular Ha sucedido Que hubo que ir cambiando Siembras Corriéndolas Porque no había humedad Después empezó a llover Hubo que detener la actividad Cosas que van sucediendo Momento tras otro Hemos tenido Bastantes situaciones De temperaturas muy elevadas Lo cual También genera Algunos inconvenientes O obliga a estar Muy atentos A la parte sanitaria De los cultivos En general Esto Obliga A quienes están En la producción A estar muy atentos Y muy arriba De las chacras Recorriendo constantemente Viendo que sucede Como se están comportando Las plantas Que está pasando Con las actividades de hongos Que está pasando Con los insectos Este año Hemos tenido Bastantes problemas Incluso se perdió Algún área Con el tema De hormigas Con el tema Del bicho bolita Que se han llevado Unas cuantas hectáreas Por puestas Y hubo necesidad De resembrar O sea Es una actividad Que requiere estar Muy atentos Y muy arriba De todo lo que se hace ¿Cuánto incide En el proceso biológico Es frío y las heladas? Sí Para los cultivos de invierno En particular Las grameñas Necesitan Necesitan De lo que se llama Bernalización Que es la necesidad De tener frío Y las heladas En este sentido También hacen lo suyo Pero por otro lado Las heladas También detienen Los crecimientos De lo que Por ejemplo La parte forrajera En general La gente instaló cosas Y al principio No lograba Ver los crecimientos Después empezaba A aumentar la temperatura Y esos crecimientos Se dieron Y algunos Generaron algunos inconvenientes Incluso en la ganadería Lamentablemente Se han perdido Algunos animales Pero la realidad Es que Otra vez Estos cambios Que se están dando De las temperaturas Hace Que estemos muy atentos Y muy arriba De las chacras Para ir tomando decisiones En cada momento Esto es un poco Lo que ha pasado Presenta este espacio Escritorio Dutra Desde 1898 Junto al Producto Rural Más vale prevenir Que curar Las enfermedades respiratorias Son inevitables En esta época Del año Normalmente Es un tema Que hablamos Un poco antes 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 de la entrada Del invierno Porque Nos basamos siempre Mucho en la prevención Sobre todo Cuando hablamos De animales jóvenes De terneros jóvenes Y de animales Que van a entrar A encierros Durante el invierno La doctora Adriana Droco Señaló que El productor Aún está a tiempo De trabajar En la prevención Y en un plan Y en un plan De vacunas Ajustado a la época Para los que no hicieron La prevención Con las vacunas Que nosotros siempre Recomendamos Que son la Neumosan M4J5 Y la Neumosan Que son vacunas Que están especialmente Desarrolladas Para la prevención De enfermedades respiratorias En bovinos Y también para problemas De diarrea Pero bueno En este caso Si el productor O el veterinario No hizo Un trabajo De prevención Con estas vacunas Que siempre tiene que realizarse Previo al ingreso De los corrales O previo a cualquier Situación de estrés Porque los animales Cuando sufren Este estrés Baja la inmunidad Entonces esto hace Que primero Ingresen Todos los agentes virales Que son los Principales causantes De los problemas respiratorios Y después Esas vías respiratorias Que ya quedan Dañadas Digamos por la acción De los virus Son Afectadas Por las bacterias Que muchas veces Son las que Las que causan Los peores daños Entonces Nosotros siempre recomendamos Previo al ingreso De confinamiento O sea Corrales de engorde Campos de recría Cualquier situación Donde los animales Van a estar En estrecho contacto Como pasa Con las personas Este complejo respiratorio Todos los agentes Que causan El complejo respiratorio Se transmiten A través del Contacto estrecho Entre los animales Entonces Se contagian Muy rápido Nosotros siempre Recomendamos Que los animales Ingresen A estas situaciones Ya con un plan De vacunación Completo Walter Hugo Avelenda Nuestro trabajo Es defender Su esfuerzo Enseguida de la pausa Vamos a hablar Con Ricardo Stiguer Consignatario De lanas Complicada La situación Del mercado Lanero Sobre todo Para la lana gruesa Se lo contamos En algunos minutos Nada más Música 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 CC por Antarctica Films Argentina